... El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, José Luis Gochicoa... ...ha visitado el 10 de diciembre del 2021... ...el futuro acceso al Centro de Interpretación de Arte Rupestre en Puente Viesgo. Las obras de la carretera, que permitirán facilitar el acceso peatonal y de vehículos... ...se prevé finalicen antes del próximo verano, unos meses antes de la apertura del centro. Acompañado por el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas... ...el titular de Obras Públicas ha subrayado la importancia... ...de que el futuro Centro de Interpretación de Arte Rupestre... ...cuente con accesos adecuados y dignos. Obras estas que corren a cargo de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria. La carretera peatonal nos permite sacar a la gente que venga andando, que luego tiene todo este tramo... ...por aquí para allá, si esto al final no se acaba de hacer. Que la idea es hacer esto, pero ya vernos cómo lo hacemos. Pero la idea es venir desde donde venís, el aparcamiento antiguo está aquí... ...y subiríamos por aquí peatonal. Sí, pues estamos en estos momentos en Puente Viesgo. Como veis atrás, la Vicepresidencia de Consejería de Cultura está ejecutando un centro de interpretación... ...para las cuevas de Puente Viesgo, algo que consideramos fundamental para la comarca. Y por parte de la Consejería de Obras Públicas se va a complementar con dar unos accesos adecuados... ...y dignos a esa superficie, a ese nuevo centro de interpretación, a ese nuevo museo. Para ello se ha tenido en cuenta un proyecto remitido por el propio Ayuntamiento... ...que tiene en cuenta no solamente el acceso rodado, sino que además proporciona un acceso peatonal... ...que pueda llegar incluso desde el propio pueblo a lo que serían las cuevas... ...de una forma amigable, de una forma cómoda y de una forma además yo creo que incluso... ...bastante sostenible y bastante ambiental. Yo creo que es un proyecto que beneficia muchísimo a lo que sería el municipio... ...y a las posibilidades que tiene de que sean las cuevas ya conocidas, de tener una réplica... ...o tener un centro de interpretación de alguna forma adecuado a las características del entorno y del lugar... ...y de tener una accesibilidad total para que cualquier persona que venga, bien sea en vehículo... ...y que luego se quiera desplazar por Puente Viesgo y dejar aquí el vehículo... ...o bien al revés, que pueda aparcar en otro lugar y proporcionar o tener un acceso peatonal hasta este núcleo... ...darle las garantías para que no haya ningún tipo de problema y para que lo pueda hacer... ...de una forma cómoda, segura y además incluso atractiva. Por ese motivo, pues desde lo que sería la carretera ahora mismo de acceso, en esta zona va a haber un muro verde... ...que va a permitir ir ganando poco a poco altura hasta poder ir llegando a lo que sería el propio centro... ...y cuando nos encontramos nosotros ahora mismo iría dentro de ese muro verde una especie como de pasadizo... ...por el cual conseguiríamos ir peatonalmente para que no haya que... ...bueno, pues para que no tenga que la gente pueda ir de una forma cómoda... ...y además en un ambiente pues mucho más alejado de lo que serían los vehículos. Yo creo que es una solución que hay que felicitar al ayuntamiento por ella... ...y que desde luego permite, con un presupuesto de medio millón de euros y cuyas obras se acaban de adjudicar... ...recientemente y que comenzarán en plazos muy breves, para que puedan estar finalizadas las obras de los accesos... ...antes de que pueda terminar el centro de interpretación. Calculamos aproximadamente que estas obras puedan estar terminadas para antes del verano... ...si todo va bien, o el mes de julio aproximadamente... ...y a partir de ahí pues el centro de interpretación yo creo que está para otoño... ...con lo cual pues llegaríamos en todo caso para que no haya ningún tipo de problemas... ...y se pueda ir de una forma fácil, de una forma rápida y sobre todo segura y sostenible. Darles las gracias porque es una inversión muy grande para un municipio muy pequeño... ...pero a la vez muy necesaria, no hay que olvidar que entre el centro que hace vicepresidencia... ...y todos los accesos que hace la Consejería de Obras Públicas... ...pues nos vamos prácticamente a una inversión de unos 7 millones de euros... ...que bueno pues es algo muy de agradecer.